Música Pero vamos igualmente a casa de farmeo, ¿vale? Porque ahí se pica mejor, loco Casita de farmeo, chavales Arranco mi niña Que allí donde estamos nosotros no hay mucho farmeo Y hay muchas casas, tío Vale Vámonos, borde Dos, uno, tres ¿Te han matado? Sí Se van hacia izquierdas Se van, se van Vámonos ¿Me levantas? ¿Dónde estás? Buah, tírate para abajo Tírate para abajo Te dejo dos jeringas en tu cuerpo, bro Súbete primero por la pipa Buah, flipas, ¿no? ¿Qué? Pedazo de casa, ¿no? Aquí, venga ¿Para qué nos vamos a mover así? Me tienes que hacer una puerta de garaje, tío Guille, tú sigue con la madera, ¿vale? Me voy, me voy, me voy con el mini Vete ¿Qué? Viene gente por... ¿Cuánto? ¿Cierto o treinta? Todo el trópico Vete, 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 vete ¿Te da tiempo? Sí, 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 sí Buena ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de p...! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dejado en la calle? ¿Qué? 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 Tira, Bordy ¿Dónde están? Voy pa' allá, desde base andando ¡Ah! Aquí arriba Man, este es la mierda A diez de vida voy, ¿eh? Dos tíos arriba ¿Tienes cura, jeringa? Una jeringa Échamela, échamela Chuscamela No, no, ya Ya no, ya me la he echado yo ¿Sí? Me huele a mí Le he dado una Me tiro pa' abajo Sigue pa' abajo, Bordy ¡Ah! ¿Muerto uno? ¿Se cae el Tommy? Se ha caído el Tommy, ¿eh? Voy a diez de vida Déjame el Tommy O el Chemi Eh, no tiene balas Toma, pa' ti Nueve balas tiene Está guón de ese, ¿eh? Seguimos, seguimos andando Voy a diecisiete, bro ¡Ah! ¿Te da tres? Estás solo He pillado la tuya Está aquí ¡Yo! Hay dos, hay tres Voy a intentar dar toda la vuelta que pueda Tiene una aquí Juntos donde estoy yo, bro Mira toda la vuelta, bro ¡Cómo no se muere! Le he metido la paz en la boca ¡Vamos tocado, eh, bro! Tenemos gente en casa, ¿eh? Sí Tenemos gente dentro, construyendo Bueno, bueno, bueno Cuarto ¿Habrán robado los hornos? Madre mía, tenemos esto rodeado de gente, hermano Ya, ya lo sé Estoy aquí Estoy aquí Uno muerto Nada, han robado los hornos, ¿eh? Lleva aquí Ese tío está muy tocante Detrás del armario Sí, voy a cincuenta Me ha matado Lleva otra Nada Me ha robado Isidro Me ha matado Me ha matado el semi y todo, tío Muerto Muerto el tío Muerto ese, ¿no? Buena, buena Sí Va otro, va otro ¿Dónde es? Tío, joder Es que salgo me he pegado ahí a esta, joder, tío Muerto ese también Vale, bueno, bueno Vale, bueno, bueno A7 de vida, tío Esto es increíble, tío Va otro por aquí, ¿eh? Mata ese tío Sí, sí No le voy Me meto para adentro No sé dónde está el metal, ¿eh? No sé Yo no sé si lo han tirado por ahí por el suelo O... Mira, ah, lo tiene Lo tiene este Lo tiene este Lo tiene este Yo voy a levantar Ya gas para arriba, ¿vale? Aquí hay mucha piedra A borde Voy a pillarle agua y para allá Dios, madre mía Cómo está la potabilizadora de mena Ya está la casa terminada Nos vamos una, Pedro ¿Cómo? Eso a mí, ¿eh? Salgo Ya tengo arma, bro Lo he matado Me dispara otro Voy para allá Vamos a pelear Te va a quedar escondido No sé La potabilizadora está en la caja, ¿eh? Sí Me ha metido mocha este, ¿eh? Me matan Ahora sí que estoy muerto Aguanta, ¿no? Vale Nada, nada, estoy muerto Me han hecho un sándwich por 20 lados, bro Vamos, llévame a la Petro Y a ver si no se la están haciendo ya Vámonos Es que necesitamos Petro, tío Si no, no nos levantamos No veo a God, tío No veo a nadie No Pues me quedo aquí Dale a la X y vete de una, ¿vale? Dale Dios Partió la pierna Sí Tendrá alguien escondido seguro, ¿no? Por seguro Ya por ti, Gord Mala Hasta que no vengáis No quiero que la llamen, ¿no? Probablemente estén escondidos Creo que tengo a alguien en el campo Es posible, bro Batería grande De orden Sí que es gente Bueno, ya entra Jaime Yo qué hago, voy a por el Jaime, me quedo Voy a por ahí, claro ¿O ayudo con los bots? Aterriza ahí, sí, ayúdanos Aterriza abajo Tendrá alguien escondido Tendrá alguien escondido Me he caído Dale leer de la grúa Ya no quedas más, ¿no? ¿O queda otro? No sé, me he quedado sin bala Nos pueden subir buceando Hay sacos en el agua y todo Yo me iba a tirar, ¿eh? ¿Tienes los buzos hoy con aletas y buzos? No, 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 quédate arriba Llevo rego Estoy bien, estoy bien Aquí, aleta Eleonora Se abrió Vámonos ¿Qué hay? MP5 volt ¿Habrá gente? Pues no lo sé Tío Van a tirar tanque Tío, aquí en ADB, loco Tío, una buena reciclada Vamos a ir al tanque, ¿sabes qué tal? Van a ser muchos, pero bueno, vamos a ir Van a ser muchos, yo creo Vale, hay un tío largusto de 230 Le di 3, 4 Lo veo Muerto, mocha Buenísimo, bro Vamos al tanque, borde Estoy yendo a lootearlo Para dárselo al borde Borde, sal fuera Acá, ¿eh? Me dispara acá Sí Nada, va con corredera Va con corredera ¿Te vale, borde? Me vale, me vale Es la que ya me ha disparado Está en tickets El cargo Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy al cargo Vamos, borde Me llevo la MP5 esa, ¿no? No, no, te echo una Tommy, vamos Corre, bro Mira, si han ampliado Eso en la casa Dios, me han volado, bro Están los tres Son tres Están ahí los tres No los había visto, creo Mira, abarca, abarca, abarca Llegamos antes, ¿no? Sí ¿Cuántos son, bro? Y otra abarca Es más barca Son muchísimos, bro Deletea los bots Toma, borde Vale, aquí abajo ya, borde Abajo ya, ¿eh? Cuidado con piquea ¿Me cubres la escalera de mano esta? ¿Cuál? La escalera esta de mano Que no me suban por ella Vale, ya vine por aquí por la escalera Bájate Estoy aquí en el mismo piso que tú Vale, pues por aquí por la escalera Tú cubres la escalera de mano ¿Esto has sido tú? Has matado todo el bot No, a ellos, a ellos A ellos Borde, ahora vengo, ¿eh? Me la juego Si muero, vete ¿Vale? Pues aguanta y que recoja uno, bro No, no, no No, no Bro, mira donde más mata Que ya estoy escondido No, en mi cuerpo Muerta, muerta, muerta Otro, otro, otro Ahora vamos los cuatro y mejor Voy a reciclar poco, ¿eh? Lo justo para un mini Borde, solo ha hecho esas balas ¿Quién se viene? Yo he hecho y anda en el mini Tú eres uno y este en otro Sí Vámonos, yo tiro para el techo ya ¡Yo! 30 de vida 20 de vida 4 de vida ¿Va sin traje? Porque me la han roto, bro Vete, vete, vete Porque me matan, ¿eh? Vete ¿Te vas a meter así en el DS? Sí, sí, sí No me queda otra Me queda otra, bro Es de nieve, bro Es de noche No nos van a ver Es probable ¿Capi los dos de una? Sí Hay uno en Capi Muerto Me pongo sub así, ¿vale? Mira, te pides a te la juro O sea, os va uno por abajo, ¿eh? Quiero linterna ¿Me ayuda? No veo El arma de este, tío ¿Dónde está el arma? Jaime La tengo yo La tengo yo, el semi Vale, vale Más subido, tío Más subido Muerto otro Sorry, tío ¿No tenéis saco por aquí? ¿Os cojo? No, yo tengo un saco por... Mira dónde estoy, bro Otro muerto Bueno, bro ¿Sigues en Capi? No Tú viste por la parte de atrás del cargo borde Que yo voy sin arma, ¿eh? ¿Por la parte de atrás? Sí, sí Para... 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 ¿Está ahí Capi? No ¿Pero he muerto? ¿No has visto el golpecito de mierda que se ha dado? Pero tenemos un mini man, ¿no? Tenemos un mini man, ¿no? No, qué mini Toma, Jaime Mételo en este cuerpo, si lo ves No, no veo nada Toma Creo que viene a tope, bro Creo que viene a tope, ¿eh? Vamos a matarlo, el que queda Queda uno a dos, ¿eh? Me tiro una F1 Bueno, por cada lado Ahí, estamos bajando ya Caja Se acaba de abrir una caja Vamos Aquí En el... En el... En el... En el vidrio rojo Muerto 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 Muerto, muerto Era ese El que vi Luteo Dios, ¿cómo va, bro? De arma Dios Dios ¿Podéis lootear? Estoy mirando, estoy mirando el resto del barco, ¿eh? ¿Qué tiene la caja? Pero puede quedar alguno, ¿no? Sí, sí Vamos juntos, para arriba Qué malo, qué malo, qué malo Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado Vamos a poner Vale, mucha, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Dame la caja, hombre Que tú no sabes usarla Uh, está nueva Está nueva, parturi Madre mía, limpieza 1.47 esta caja ¿Es la última o queda otra por ahí? Uh, M casera Puerta doble de armores C4 Semi Y pistola prototipo Oh, qué asusto Está hecha, bro Ya la golpeé en cargo Vámonos Eh Desgraciado Esperadme Tía, qué valiente Dale No, no, que vamos por el lado, bro Es de la derecha ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Le da una? ¿Le ha habido algo? Tío, hay disparado, ¿no? Sí Yo no me puedo llevar Todo lo que me han matado ¿Junto cuando me lo iba a llevar? Claro, porque están atentos Un globo, por favor Tampoco es mala Inumtren Yo creo que es que es lo mejor Que podamos hacer, ¿eh? Tú mira lo bien Que hubiese venido Un cochecito, tío, ahora Nos recogía a tope En el Bugatti Mira, una calavana aquí ¿Muerto? ¿Muerto? Dime que la calavana tiene Está nueva, ¿eh? No tiene pieza ¿Puedes lo dejás, chaval, eh? Te a gustico Tengo gente por el camino, ¿eh? Vámonos, vámonos No os peleéis Si pillamos el globo Voy de una casa Voy a dos de vida De comida No, no, una seta Mira, ahí arriba hay cuatro más De tela para coger Sí, pero... Vale, pero necesito un rosco De estos de... Sí, sí Madera Ahora cojo compo en casa Y vamos a comprarme un Scrapy Vale, vale Me voy a picar Cerca de borde Esa casa Fíjate si es Codelos o cerraduras Jaime Tiene buena pinta, tío Tiene code Vale, tenemos bastante azufre Vamos a hacer la tier 3 Y venimos Ahora me acerco a Ruinas Me saco la tier 3 Y venimos a raidarla Dos tíos ¿Están muertos? La mena, ¿no? Sí, la mena otro Mocha Mocha Os tiene pinta De que eras raideos ¿Qué raidamos? ¿La casa estos de la derecha O la que hemos visto en la nieve? Yo quiero raidear A los de aquí arriba Que sé que armas tienen Están aquí, están aquí, están aquí ¿Dónde? Aquí me viene Sí, míralo Están bajando, están bajando No los veo Como si fuera por ventanas Allí arriba Pues porque puede ser Que estén arriba Mira, arriba de la torreza No, está aquí pegado Me creía que era Pobre que estaba tú Se va, se va, se va Se va por ahí No, aquí ¿Uno ha muerto? ¿Otro? ¿El Hashi está muerto? Hay otro Sí ¿Vale? ¿No hay mucho muerto? Escúchame ¿Cómo me tiré su pez? Perdón, Guille, tío No, ya, ya está Me muero Te levanto, te levanto Tengo ya mucha radiación Mucha radiación, bro Me ha morido No, no, no Corre, corre para tu cuerpo Corre para tu cuerpo El de arriba El de arriba ha muerto Escuchadme Hay alguien en el edificio Enfrente, ¿vale? ¿Qué quieres, tu eres? Pajaros, pajaros Tome, jeringa Jeringa Son dos, son dos Me han volado Levántame, levántame, levántame Levántame, rápido Tío, aquí en el filo Levantándote Bien, eh Está pegado aquí a la... Hola Tío Me mata a mi Mierda Triple 8, ¿están muertos? ¿Están muertos los dos? Vale, lo veo, lo veo detrás del pila Te va a matar, porte Te va a matar Detrás del pila Está luteando un hashi ¿Le da tres? Buena, bueno, está muerto Bájalo Dejadme un cuerpo ¿Mi cuerpo lo habéis luteado? Yo creo que te luteado yo, toma Es que él también es chino, bro Tío, me ha aparecido uno aquí Vale, vamos a vaciar si queréis Están bajando otra vez, bro Déjalo Déjalo, déjalo Sí, pero están mirando para acá Están mirando para casa Sí, que vengan ¿Sí? Espérate Vamos a meterle dos le mochas Muerto Venga, lutealo ¿Le da una? ¿Dos? Dos, le he dado yo también Entonces tiene que estar muerto No tengo cura, me tengo que ir ¿Vuelven a salir de la casa? Vamos pa' casa, vamos pa' casa Lely, eh ¿Pero y darle? Sí Si lo tiran, ¿queréis hacer counter? Sí Creo que lo van a tirar a esos ¿Tú crees esto de hierba, darle? Sí, 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 estoy arriba ya ¿Han tirado? Sí Soy un rocámpel Hay uno durmiendo en el compound ¿Sí? Paneados, locos, cheaters Creo que los tíos Este para que ir a rompemos la primera puerta, bro ¿Vamos? Pero yo ya me llevo ahí Full explosiva Como quiera ¿Vamos? Voy a pillar el lanzapepo Raideos no están conectados Se lo podemos hacer ahora Yo lo haría raideos ¿Vamos, borde? Vámonos Esta por aquí mismo, ¿no? Toma Explosiven ¿Dónde has metado, bro? La puerta chapa ¿Vamos echado? ¿No has muerto? Tienes que vuestrarnos dentro, eh Vuestrarnos dentro ¿Tienes más escaleras? Tienes aquí, aquí, bro Metal Bro, este techo y al core, ¿no? Bueno Sí, sí, el armario Aquí abajo No, bro Mira Me cago en la leche Vale Vale Yo Cuidado, chito un peta ahí, bro Vaya mierda, cosa Ya, pero no me da la chetopeta, ¿no? No, lo te da Madera Qué pena F4, tío Qué desperdicio Mira aquí uno durmiendo Tommy No lo mates, ¿eh? No lo mates No, no, no A ver, la chetopeta esta tiene Joder Es otra entrada, ¿verdad? Aquí ya Ya mira Sí Sí, 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 sí Sí Vale, pues vamos a peta aquí a la izquierda A ver Vale Aquí voy a morir, hermano ¿Sí? Ya verás Tío Lo sabía Yo me quiero meter para adentro Vale, puerta de garaje Sí, yo también por de acá ¿Cuántas? No, 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 no Uy, vaya, tengo saco Yo me he metido Me he metido para adelante ¿Sabes para qué, no? Sí, porque había tocado apuntarlo Claro, para colarme Pues nada Quedar aquí Vámonos a casa ¿Vámonos a casa? Que se queden ellos dos Vámonos tú y yo a casa Espero que haya pólvora Si no, me... C4, ¿eh? En nuestra casa, creo Me pego a Kirchborde Está muy cerca ¿Tú crees? Yo escucho al C4 Retrogasen así, ¿no? A mí lo que me preocupa Es los Satchel de antes Y ahora son C4, ¿eh? Yo estoy haciendo 200 explosivas Y unas pocas más salen Por ahora A ver, para dos puertas De garaje voy a tener Pero... OEMG, bro Todos por puerta, ¿no? Sí, a ver Aquí hay otro durmiendo A la derecha Motopico Tommy A la derecha el armario, ¿no? Sí, mira, si están Todas las tuberías por adentro No me da, ¿eh? Me quedo a nada Tren, 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 tren ¿Tienen tren? ¿Y se paran? No, no Ven conmigo a casa, Guille ¿Cómo? ¿Me ha dejado el motopico Y le pico los sacos? Se ha metido, ¿eh? Se ha metido al campal ¿Qué pico yo? Vamos a petar el armario Lo cerramos Y ya vamos abriendo poco a poco Vanet Mira el armario ¿Eh? Baneado Piedra Uh, azufrillo Para seguir petándolo Vamos a cerrar la casa Vale, vale ¿Tiene explosiva? Guille No, no, no Siete Dale Hay que petar Lo que te llega por una sub Oye, bueno Buen metal Una línea de metal Y 40 HQ Lo meto aquí Un tiro, ¿eh? O dos El warbench Bueno Mira toda la tela, loco 4K de tela, ¿eh? Y 500 de scrap Mucha ropa Dios, cómo me pitan los oídos, tío Uh, vaya caja de compo, bro Uf, qué rico, bro Qué rico, sí Sí, 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 sí Ah, mierda Uf, qué cajita de compo, loco Ya te digo, bro Super profit, tío Con estos 500 de scrap Me voy a prender ahora el explosivo Apenas llegue Pues, bro Eh... Llenaros Uh, más fragmentos, bro ¡Dios! ¿Qué? El sueño del Burdi Subida y bajada, ¿eh? Hostia, la mesita de la Petro, bro La batería, llévatela Y... Llenaros Yo voy petado, ¿eh? Voy a pillar todos los fragmentos Yo voy petado Y hay que volver, ¿eh? ¿No o qué? Sí, sí No es por escaquearme Pero es que si no la hago yo ¿Quién la hace? Sí, 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 claro Entonces, me voy a hacer algo ¿Y no puedo es obligar? Sí, 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 sí ¡Fñame otra vez!